En el 2010, yo tenía un primo piloto. A muchos pilotos nos gusta mucho jugar con los aviones, que eso la neta no se hace. Si me pongo mucho a hablar de él, voy a llorar. Y no tenía la moto ahí, agarré el carro y ahí voy en putiza para la pista. Llegué, hombre, pedazos del avión allá, hay un sangrero allá. Dije yo, si este güey no se mata, yo le voy a hacer un corrido. O sea, si no se moría allí, pues porque estaba vivo. Siempre en la borrachera, hey, pues compónme un corrido. Y yo, qué verga voy a saber componer. Pues yo no era compositor. Bajé a la casa, agarré la guitarra y lo canté. Y mi papá, como que le querían chorrear las lágrimas allá, mi papá miró, no, dijo, este amigo no está tan tonto, sí tiene alguna gracia, sí tiene la chinga. Le puse un pedacito, mi papá, por radio, no en caliente, mi tío, a ver, mándeme el arturío para acá. Y dije, me voy a regañar la verga, porque mi tío era poco de los corridos. Y así, era una gran persona que yo. Y ahí, güey, te hice un corrido, ¿a poco sí? Y digo, ah, ahora sí me hiciste el corrido, verga. Oigan, güey, lo saludé tanta... Ah, es que venía un mandado y... Pum, miré el acordeón ahí, joner. Eh. Un acordeón, sí, está bonito, un jonercito blanco. Andy, pues. Ah, dije yo, ahí está el mandado que venía yo. Como al año, conocimos un jotillo. Aparte de Joto, como que le entendí un poquito la batería. Ah, ok. No, pues dijimos, pues un jotito en el grupo. Y baterista, pues, esto es lo que Dios nos lo mandó, compa. Y mandabas, eh. Lo agarramos, mira. Venga, para acá. En el 2010, yo tenía un primo piloto. Cuate, Lucrecio. Ahí es cuando empieza, entonces... O sea, la música obviamente, agrupación, agrupación, agrupación. Sí, sí. Pero ahí es cuando empieza ya la historia del piloto. Sí. Ok. Pues, pues no sé si ahí o más adelante, ¿verdad? Pero, pero en el 2010, este, mi primo era igual que todo. Todos los pilotos. Bueno, no todos. A muchos pilotos nos gusta mucho jugar con los aviones. Que eso, la neta, no se hace. Entonces, este loco, siempre que iba, se ponía borracía en el rancho, a hacer caballitos, subía gente. Ahí bajaba unos vomitados, otros casi hasta cagados. Ahí. Bueno, total que, que ese día llegó él, yo no estaba, no estaba en la pista. Estaba yo en la casa. Él era muy amigo. Él siempre, yo a esa edad todavía no tomaba. Yo en el 2010 no tomaba. Ah, pero de ahí para adelante, mi amigo. Entonces, él llegaba y él a las 3, 4 de la mañana pisteando. Y yo por un lado con la guitarrona. La verdad, si me pongo mucho a hablar de él, voy a llorar. Sí. Entonces, mejor no nos pasaron. No brincamos. Tuve un accidente en el 2010, el 27 de octubre, que por cierto ya va a ser aniversario. Entonces, cuando yo miré toda la acción, pues, despegó la pista, despegó. Iba a dar una vuelta y al tiempo que hizo esto, se le cayó el avión. Ahora yo, pues, ya conozco un poquito de eso. Decían que, él sí dijo que el avión andaba mal. No sé, no sabemos en realidad qué pasó, si le falló el avión o de plano se le embarrenó, se cayó. Y yo hubiera visto el polvajerón loco en la pista. Y yo, pues, lo estaba mirando como unos 300 metros. Está mi casa así en un filito y luego está la pista. Entonces, cuando eso dije yo, mi primo de la verga y no tenía la moto ahí, agarré el carro y ahí voy en putiza para la pista. Llegué, hombre, pedazos del avión allá, hay un sangrero allá. Y ya lo iban levantando él. Quedó como a media pista sentado. Ahí estaba. Y yo, pues, bien hondeado. La neta, yo ese güey lo quería un verga. La neta, todo, la familia de todo, los quiero, mis primos, todo. Pero él, la persona que era. La persona que era mi primo cuate, la neta, era otro chavo. Entonces, mira, mírame. Sí, chino. Ya cuando eso, dije yo, si este güey no se mata, yo le voy a hacer un corrido. O sea, si no se moría ahí, pues, porque estaba vivo. Y el nombre que me metía el avión en el culo, nombre que golpeé a fulano. Querían los plebes, mi hermano y otros primos, que los subiera. Y él no quiso. No, dijo, ayer y antier se me apagó el avión como tres veces, dijo. Me anda fallando algo ahí, dijo. Ya que lo arraí, le dijo, los voy a subir. Y ahí después le voy a decir por qué no los quise subir. Fíjate lo que está en el destino también. Lo que está, qué va a pasar y qué no va a pasar. Y no, ándale, que no seas culo, que subes. No, no, ni verga, dijo. No lo voy a subir, dijo. El avión me anda fallando. Sí, era un aviso ya, era un aviso. Entonces, un hermano de él cuando se fue a pegar, ah, dijo, pues, si no nos va a pasear, dijo, ahorita no más nos pega una borracía y ya te vas. Ah, bueno, ya en la tarde. Y fue lo que te digo que pasó. Y ya cuando ahí, pues, él estaba ondeado. No, dijo, pues, ¿por qué creen, dijo, que yo no los quería subir? Como que ya él estaba consciente. Y al ratito, no, que fulano, que mi hermano, que dónde están, que se murieron, o qué. No, y hasta, bueno. Y yo dije, si a este güey no le pasa nada, yo le voy a hacer un corrido. Siempre en la borrachía. Ey, pues, compónme un corrido. Y yo, ¿qué verga voy a saber componer? Pues, pues, yo no era compositor. Ah. Y en eso ya fue otro avión por él. Y se vino, se quebró aquí la pierna, y luego acá, luego un brazo, un pedazo de cabeza, un pedazo de cachete, y ya dos ocho garras. Ey, sí, sí. Se vino y yo, pues, la neta, yo sí, sí, lloraba por él, porque yo le digo, esa persona le quería envergar. Entonces, ya de ahí, a mí, a mí ya me empezó a gustar la aviación. O sea, ya me gustaba, ¿no? Siempre que iba yo me subía también con él, así. Y, ah, pero nomás llegaba para la casa mi mamá y mi papá, un regañadón. Allá andabas tú con el cual te vas haciendo caballitos y una pinche regañada que me va a pegar. ¿Qué son los caballitos? Vuélvete a subir. Los caballitos le dicen, le pega el jalón. Ey. Se hace el avión así. Ey. Lo pica, se hace así. Hijo de... No sé realmente por qué le dicen los caballitos. Qué raro, ¿eh? Sí. Porque será, bueno, que repara, pues, no sé. No sé. Pues, así le dicen. Pero es esta maniobra, se hace el avión así, te subes, te subes y te brinca. Ok. Cuando haces esto, si no llevas el cinturón, pegas arriba en el techo con la gravedad. Entonces, vuélvete a subir otra vez. No, pues, nomás que iba y me invitaron. Otro me volví a subir. Ah, pa huevo. Vale, vale. Le eché mentira. ¿Tú andabas también? No, yo no. No, no, yo estaba en la pista. Nomás lo miraba. Ah, después. Entonces, ya cuando eso, como a las, no sé, dormí yo con el radio prendido y ya me habló mi tío. Arturillo, Arturillo, adelante en la noche. Oye, me dijo, porque él miró que yo, la neta, yo como, como, como estaba preocupado por aquel güey. Sí, sí. Dijo, no, nomás pa qué. Pa que sepa, dijo, el cuatito me dijo, está bien, mi hijo. Ya está en la mano de los doctores y todo va a estar bien, mi hijo. No, pues yo, desde ahí, compa. Dije yo, el corrido mañana lo hago. Tan, tan, tan. Este, al día siguiente yo ya me levanté. No, pues ya bien contento. Ya en la mañana habló mi tío. No, dijo el cuate, ya está bien. Dijo, ahí está en recuperación. Dijo, pero todo bien. Ya lo operaron en la pierna y tan, 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 tan. Me fui. Me fui, no me acuerdo si iba a fertilizar un pedazo de marihuana que tenía. De allá para acá, dije yo, aquí empieza el corrido. Estaba sentado arriba en una piedra y estaba mirando la pista allá abajo, como unas 10 millas, yo creo, así, por el aire. Dije, yo aquí voy a hacer el corrido. Tengo bien presente. Así nomás al puro cerebro. Tan, 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 tan. De lado a lado, compa. Ahora no valgo, verga, si no tengo el teléfono para estar viendo las letras ahí. No, no canto. Los músicos de ahora no valemos, verga, compadre. No se aprenden ya las pinches letras. Yo me sé las pinches canciones y ahí las estoy viendo. Una cosa curiosa, tengo ese corrido. Yo nunca. Ocupé las letras. Nunca ocupé letras. Nunca ocupé letras. Nunca, nunca ocupé. Lo he cantado en varias, varias ocasiones. Nada del teléfono. Lo tengo apuntado. Aquí me quedó grabado, mira, por Dios santo. Entonces, hago yo el primer corrido. Entonces, bajo a la casa yo. Y me vine cantándolo para que no me olvidara. Tan, 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 tan. Me acuerdo de un machine. El 27 de octubre, en el año 2010. Ay, qué accidente pasaba en el rancho de Laurel. Varios lo estábamos viendo y así lo podíamos creer. Está ahí en perro de corrido. Entonces, bajé a la casa, agarré la guitarra y lo canté. Y mi papá, como que le querían chorrear las lágrimas. Ya mi papá miró. No, dijo, este amigo no está tan tonto. Sí tiene alguna gracia. O sea, tú, pues. Sí, yo. Entonces, le puse un pedacito, mi papá, por radio. No, en caliente, mi tío. A ver, mándame el arturío para acá. Y dije, me voy a regañar la verga. Porque mi tío era poco de los corridos. Y así, era una grande persona el viejo. Ya llegué. A ver, dijo, cántame el corrido, el cuate. No, yo pensé que me iba a regañar. No, no, me gustó, dijo, cántame. Tú sabes que yo no soy de eso, pero a ver, cántame. Y se lo canté, me dijo. Dijo, ¿te animas a ir? Mañana o pasado, dijo, mándo el avión por ti. Mi tío tiene avión. Mándo el avión por ti, dijo. Y va y se lo cantas allá. Dijo, te apuesto a que se va a ir para arriba, dijo. Se le va a levantar el ánimo. Contaba que ya no iba a poder volar. Que la pata estaba quebrada. La querían mochar. Y él dijo, mejor peguenme un balazo. Dijo, si me van a mochar un brazo, una pierna. Este, no, sí le dije, caliente. Ah, pues como a los dos, tres días. Cuando sacan a mi primo del hospital, ya lo llevamos por la casa. Y bajé, fue el avión por mí, me vi. Ya traía la guitarría. Llegué ahí a la casa donde estaba él. No, hombre, nada, lo miré y empecé a llorar. Sí, pues como no. Estaba sentado en una silla, güey, parecía momia. Todo vendado así. Y yo, güey, sentimiento ahí en culián. Entonces. Ya, güey, te hice un corrido. ¿A poco sí? Digo, ah, ahora sí me hiciste el corrido, verga. ¿Qué esperaba, qué, güey? Entonces. Se lo canté y no, pues la neta, llorábamos los dos juntos. Sí, pues como no, hombre. Dije yo. Pues aquí se mira lo que una persona. Valora lo que tú haces, güey. Sí, sí. Este. Dijo, vamos a grabarlo, dijo. Yo voy a pagar la grabación. Ándale, pues. En aquel entonces mi tío llevaba unos músicos, se va a lo efectivo del norte. Tipo Canelos, tipo, muy, muy bonita la música, digo. De hecho, el acordeonero, no sé ni cómo se llama, pero le dicen por lío. Ese es el papá de mi compa Tony, de los varones de Culiacán. Somos muy grandes amigos nosotros. Y ahora, después de que nos volvimos a juntar ahí en el camino. Este. Entonces. Ya les dijo mi tío. No, pues para que graben una canción con mi sobrino. Dijo un corrido que le hice al guate. Ah, bueno. Fuimos y la grabamos. Y me gustó más todavía el rollo ya de una grabación. Más profesional, pues ya. Dije, no, no, algún día quiero yo tener unas canciones así grabadas. Pues, este, la grabamos. No, pues bien chulada, la gente para arriba la ponía. Esa fue una de las, o sea que la canción de, de tu primo. Sí. Fue la primera canción grabada en estudio que se llama, ¿cómo se llama la canción? Le puse el cuate. El cuate. El cuate. Esa la pueden encontrar en las redes sociales. No está, no está. No está en redes sociales. No lo he grabado porque, pues ya después de que faltó él, una vez lo quise grabar y no pude, güey. No pudiste. Estuve en el estudio y ahorita estoy aquí con un nudo que. Que no puedes soltarla todavía. Este, ya luego me gustó a mí componer. Este, empecé a componer, luego compuse una canción. La muchacha andaba bien caliente yo. Y luego la morra funda, la verga, no, que yo quiero estudiar y que tú de seguro ya te quieres casar, como acostumbran en el rancho y yo quiero estudiar y que esto y que lo otro. Y yo, ahora sí voy a llorar a él. No, mentira. No, la neta, con la historia de mi primo yo sí tengo que ir porque me acuerdo de él, pues, y... Sí, 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 entiendo. Entonces, bueno, ¿cuándo eso hago una canción? Y no por la canción, igual a todos les gustaba que la escuchaban. Y esa canción, ¿quién es? No, pues, fulano. Y la grabé también con lo efectivo. Este, esa canción sí, sí. ¿Sí se subió? Sí, sí está, se llama Falso Amor. Falso Amor, la de la muchacha. Sí, esa canción la subimos, usted me ha ido, creo, a subirla después. Ajá. Ahora hace poco. La grabamos hace mucho tiempo, pero en una casa nomás, así en vivo. Entonces, pues ya dije yo, bueno, y si me pongo a componer ahora, ¿qué? Ah, pues, a componer a los dos, tres días de una canción, otro día en cinco minutos otra canción. Este, y me gustó componer, me gustó componer, 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 componer. Ya después, una gente ya después como al año que componía, este, me pedían corrido, ¿no? ¿Cuánto cuero por corrido? No, por lo que me quieras dar. Bueno, ahorita, ahorita, por ejemplo, un corrido de Arturo Angulo, ¿cuánto salió un corrido? Yo los corridos ahorita los cobro en dos mil quinientos dólares. Dos mil quinientos dólares. Sí, cincuenta mil pesos. Cincuenta mil pesos. Este, entonces, ya empezó, ¿no? Pues uno me da mil, otro dos mil, otro tres mil. Lo hacía en cinco minutos, güey. ¿Qué le cambio? ¿Qué le muevo yo nervioso cuando se los cantaba el amigo? A muchos se los cantaba por radio, güey. Por radio, ¿no? Pues a ver, corrido, fulano, tan, 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 tan. Y otra gente, canta otro, canta otro. O sea, hacían bolas yo hablando por radio, hablando por radio. No, pues dos mil, tres mil ya cuando una vez le hice un corrido a un chaval de Chihuahua. Ajá. Entonces le dije yo, se lo voy a hacer, le digo, y lo que usted valore, eso está bien. Bueno. Entonces cuando se lo hago me dijo, la neta está bien, perdón el corrido. De un hermano de él que le habían matado. O sea, una historia bonita, pues. Me dio diez mil pesos el amigo. En el que le dije yo, diez mil pesos, pues se me dio mucho a mí. No podía ya empezar a componer, a componer, a componer. O sea, yo seguía igual en el rollo de, de la, de la musiqueada siempre buscando el rollo. Mi primo ya salió del, 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 de recuperación. Este, como a los ocho meses, allá llegó otra vez en el avión. Bien, Pedro. Hijo de eso. Ven, te vamos a volar, hombre. Le dije, me subo ahorita y bajándome para Julián, mi amor y mi corazón. Sí. Me tienen casi prohibido subirme contigo, loco. Pero, ahora, pues si no me dejaban, Leí, con el chingado que te pusiste aquí, tú crees que me van a dejar. Ándale, que no seas culo, decía, pues ya estás grande. No, 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 pues, pues es que, pues oye, yo siempre, siempre, yo si una cosa no tengo, vergüenza no tengo. Pero, pero, yo, yo el permiso de, de mis papás siempre, siempre tenía que contar con el permiso de ellos. Sí, sí. Para yo hacer algo. Más que nada el respeto, el respeto y la obediencia. Este, no digo que me porté bien en, en mi infancia con ellos. Yo sé que, que ahora me he portado más bien con ellos. Ya mis papás, pues ya están mayores. Y uno, pues, va creciendo. Sí. Ahí, ahí, por ejemplo, ahí, ahí, ah, perdón. Ahí, por ejemplo, eh, es cuando empiezas a consolidarte ya con alguna agrupación o. Seguía yo batallando. Seguía batallando todavía. Seguía batallando con la música. Este, bueno. Bueno, ¿cuándo eso? Pues a mí me empezaba a gustar la aviación. Ahí es donde yo digo yo, ya el piloto y su estilo, pues ya tenía que salir. Sí. Este. Nada más, hay que, hay que dejar algo en claro. Eh, el podcast de la, de, de la plática de la aviación y todo, todo como nace el piloto y su estilo. Esa la vamos a tener, pero, allá mismo, en dónde empiezan los inicios de la aviación del piloto y su estilo. Para que, para que conozcan y se vea más chingón. Ya sea, hasta le ponemos unas escenas ahí mismo de la, de, viajando. Entonces, ahí es cuando aparece el piloto y su estilo, entonces, en esa parte ya, o todavía no. No, no, ahí todavía no. El piloto y su estilo, yo te voy a decir una cosa. O sea, aquí tengo una fecha que fue como el día 12 de diciembre del 2020 o 21, me acuerdo. Tiene poquito. Ajá. Tiene poquito ya cuando yo decidí ponerme eso. Bueno, pasaron muchas cosas de ahí para adelante, así ya, porque te digo, esta historia es muy larga. Igual que todos. Sí, no, exactamente, sí. Entonces, yo me gustaba la aviación, mis papás no me dejaban. Me gustaba la aviación, mis papás no me dejaban. No, que mire lo peligroso que es, bueno, pues mi cuate, mi cuate voló de, 2011, 2012, en el 2013, se mató. Se mató para allá, para los de Cozalá, en un avión, en un accidente. Entonces, de ahí, pues la neta sí quedó descartado el rollo mío de la aviación ya cuando él se mató. Pues a mí, la neta, me quitaron las ganas, porque él, un chingo de veces loco, me subía una vez, la neta, todo eso y una cosa. Ya para salir estaba cargado ahí en la pista. No en naranjas tampoco, ni en manzanas, ¿no? Y me dijo, ay, loco, me dijo, vamos conmigo, dijo, a dejar este mandado. Te voy a 3 mil dólares. Y yo, ¿cuánto es un dólar? No, pues estaba como a 15, nada, entonces. Ay, carajo. Pero, ¿cuánto es? No, pues tanto. Y, y, ¿as dónde vamos a ir? Tú no preguntes, verga. Tú nomás súbete, agárrate y cállate. Y... Bueno, pues voy ahorita, le dije, voy, voy y vengo para la casa. Voy a cambiar, me andaba en chores yo. Ay. Lo que sí sabía que fue un aeropuerto, no íbamos, ¿no? Entonces llegué a la casa en caliente, me cambié y salí corriendo, agarré la mano a otra. Eh, ya, ya, me dijo mi mamá, ¿para dónde vas tú? Ah, le dije, voy para la pista. Cuidadito te vayas a ir, dijo. Te vayas a ir a volar con el cuate, dijo. Sí, no porque no lo quisieran a él, no. Mis papás siempre quisieron mucho a mi primo, muchísimo. Sí, sí. Pero, pero por el rollo de que les daba miedo, pues. Les daba miedo que, que yo me fuera a enseñar a volar. Vas y te vienes ahorita rápido. Hijo de su puta madre, pues. Algo cuando me habla el otro, verga, porra. Ey, te estás bañando, qué chingada, apúrate. Y, pues ahí voy, yo ya, pues bien amargado. No, hombre, loco, no me dejaron ir. Pues tú sabes, dijo, te vas sin permiso o te quedas. ¿Sabes qué, loco? Le dije, no, sin permiso, no, no me voy a ir a gusto, güey. Sí, ajá. Aquí te espero mañana. Y la neta, me quedé llorando, compa, de coraje. Bueno, pero yo ya, yo ya, ya era mayor, ¿verdad? Este, no, güey, virga, que. No me dejaron ir, pues. Bueno. Ya. Ah, siguió, siguió el rollo hasta que te digo que ya faltó él. La aviación quedó. Descartada. Descartada. Me dijo, mi mamá, mira, para eso tú quieres enseñarte a volar. Y yo, mamá, pero es que no nomás en los aviones se mata la gente. De hecho. Hay un accidente, mira. Este, hay un accidente aéreo y cuántas personas no se mataron ya en la calle. Exactamente. En un accidente, en un automóvil. En las estadísticas indican que el avión es uno de los métodos más seguros para viajar, que tienen menos accidentes. Es el medio de transporte más seguro, por eso es el más caro. Más rápido, más seguro. Entonces, pero la gente siempre están, yo no puedo decir estamos porque yo ya no, están con el rollo de que, uy, que un avión, que peligroso. Mira, por ejemplo, de aquí a la Ciudad de México, te subes a un volar y hace una hora, vamos a decir así. Haces una hora. Este, llega una hora tranquilo, relajado, así, ya sabes, ya sabes. Por tierra, ¿cuánto haces? Como unas 22 horas. Sí, sí, bastante. ¿Qué tantas cosas te puedan pasar en 22 horas? O sea, con la gente, con un accidente, en un carro, en lo que sea, pues bueno. Exactamente. No nos vamos a meter nosotros, a mí no me importa eso. Total que la gente está con que muy peligrosa la aviación y que muy peligrosa. Bueno, pues total que mi historia de ser piloto quedó descalificada. Yo seguía sembrando marihuana en el rancho, sembrando amapola. Ahí la neta que no he sembrado. Ajá. Me iba mal, compadre. Aparte de que era huevón, se me semillaba la marihuana, la pinche amapola no servía, le caían una plaga, valía verga todo el trabajo. Bueno, pero a ver, pero aquí, por ejemplo, en la musiquiada, haz de cuenta, tú ya estabas en una agrupación o todavía... Seguía igual, tocando con uno y con otro. Buscaba un amigo, buscaba otro, buscaba otro. Encontré a un amigo. No, no lo voy a mencionar. Él va a ver quién es. Andy, pues. ¿Quién será? Tú sabes que en todo, lo que sobran son envidiosos, verga. Sí, sí. Entonces, yo ya empecé, te digo, empecé a hacer machín corrido. Ya la historia de mi primo ahí terminó. Este, dejé la aviación allá, tú, pues tú y yo no podemos ser amigos y tú por allá, yo por acá. ¿Ven? Empecé yo con unos músicos, luego con otros y puros, puros cierreños. O sea, acordeón, guitarra y bajo. O pura guitarra, pura requinta. Pero no, yo quería norteño, yo quería norteño. Y siempre a veces que iba por una parte y tocaba una canción con norteño, me gustaba machín. Sí, sí. Me ponía más acá. Entonces, ya después, compro otro acordeón. Ya cuando ya le empecé a buscar poquito, compré un Rosetti, verde, blanco y rojo. Ah, pues lo mismito me dijo el amigo que me lo vendió. No, dijo este el acordeón que le sigue al Gabanelli. Ah, y el otro. No, le dije, pues ¿a quién le hago caso? A usted o al otro. Le dije, el otro mío lo mismo y ve a esta cochinada que me dio. No, dijo aquel te echó mentira. Este está bueno. Y estaba, la neta, estaba nuevecito, nuevecito, estaba. Dijo que había tocado nomás una vez con él ahí en un evento. Se lo compré en siete mil pesos. Este, dije yo, pues le voy a empezar a buscar ahí. Tan, 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 tan. Luego un día platicando con mi papá, me dijo, oye, mi hijo. Y fulano de Tamazula, no lo voy a mencionar tampoco. Yo hace mucho, dijo, no te acuerdas un acordeón que me mandó mi hermana de allá de San Luis. Un joner, blanco. Yo se lo di a él y no me lo pagó, dijo. Un día que andas allá, dijo, ve y dile que, 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 que te lo dé. Dijo, se lo había dado en diez mil pesos. Y no estaba tan viejo, si se escuchaba. Y yo, pues el joner, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Será bueno o qué será mal? Bueno, un día que andaba ahí por Tamazula, me acordé del joner. Y llego yo con el señor. Estaba bien pedo. Y le dije yo, oigan, bueno, lo saludé tantas. Ah, es que venía un mandado y, pum, miré el acordeón ahí. Joner. Un acordeón, sí, yo estaba, estaba bonito un jonercito blanco. Andy, pues. Ah, dije yo, ahí está el mandado que venía yo. Digo, ¿qué pasó? No, le dije, pues, con toda la vergüenza del mundo, pero mi papá me dijo. Que, que el acordeón que le dio hace como unos tres, cuatro años. Porque si no lo tiene por ahí, porque, pues, ya sabes que aquí a mí, él ya sabía que me gustaba poquito la música. Este, pues, me gusta la música. Entonces me dijo, pues, que si se lo podía pagar, le dio una parte o le diera el acordeón para atrás. Y como que no le gustó. No, dijo. No, pues, ¿y por qué no me dice él? Dijo, a lo mejor son mentiras tuyas. Ah, bueno, así de que ya de ese pelo. Entonces me fui a ir a la acordeón. Y sí, sí, se me hizo ahí el acordeón. Ya luego le pregunté yo a un amigo. Oye, y el acordeón en marca, Joner, ¿qué pedo? No dijo ese acordeón, no dijo ese de los que traen los Tigres del Norte. A mí la música de los Tigres del Norte se me olvidó mencionar que me gustó un chingo también. Otro rollo, ¿no? Entonces ya me dijo, no, pues, dile al pinche vato que te lo dé. Dijo, y no, vamos, le quitamos a huevo. Bueno, le dije, mi papá, pues, dijo el amigo que si quería ir, que fuera usted, que a mí no me lo entregaba. Ah, eso dijo. Ah, bueno, está bueno. Y yo, ¿va a ir o no va a ir? Pues, cuando vaya, va y dile que digo yo que te lo dé. El acordeón. Ah, pues, después. Ahí vas tú otra vez. Otra vez, dije yo. No, pues, ya llegué. Igual está bien, pedo. Oiga, fulano de tal, dijo mi papá que, por favor, me diera el dinero, me diera el acordeón. Y no son mentiras mías. Le digo, ¿por qué yo debería estar echando mentiras? Sí, así es. Y ya el vato, como que primero se me pudo picudo. Y hubo un señor conmigo. No, no, dijo, cálmate. Ya te dijo el morro, ¿cómo está el rollo? Dijo, tú, el pinche acordeón no lo has pagado. Dijo, pues, entonces, dale los 10 mil pesos o dale el acordeón. Sí, así es. Y ya ponte las pilas y le pones a regañar. Y ya el vato, no, disculpa, disculpa, hay que tener razón. No, dijo, pues, la verdad, no, no, tengo, dijo. Este, entonces, pues, llóvate el acordeón, me dijo. Y de perdido te vas a dos mil pesos. Por el tiempo que lo usó, tres, cuatro años. No, no, le dije yo, ¿para qué quiero andar más el acordeón? Bueno, me dio el acordeoncillo. No, pues, estaba el acordeón bien desparpajado, las voces todas quebradas. Y ya se lo traje a un señor que lo afinaba acá por la Hidalgo, José Luis Estrada, se llama un señor, ya se murió. Oiga, el acordeoncito este ya le iba a traer a los otros, con el mentado jingler, eso, nunca. Sí, dijo, esta cochinada, dijo, ni pa' qué le meta dinero. El acordeón que le llevaste el jingler que yo tenía. El segundo del gabanel y fíjate nomás, pinche gente verga. Luego le llevé el rosete, dijo, pues, pa' que te enseñe, dijo, pues, está bien, dijo, pero, pues, se escucha muy feo, dijo. Pero te voy a decir una cosa, dijo, no sé qué tanto sepas de música, dijo, pero para que la música te llame más la atención, necesitas tener un instrumento bueno. Algo que tú lo escuches y te guste más el sonido. Sí tiene razón, le dije, porque yo empecé con una guitarra de 500 pesos, no, hombre. O ya después la otra de mil, otra de mil setecientos. Va cambiando. Cambió, cambió. Entonces dijo, en lugar de que te guste más, te cae gordo el sonido. Bueno, ya cuando le llevé el jinglercito ese y esto, ¿cómo? No, dijo, este sí merece la arreglada, dijo, vamos a arreglarlo, lo voy a arreglar, te voy a echar la mano. Le metió como unos mil quinientos pesos, toda la voz quebrada. Y no, pues, ya ahí me empezó a gustar más el acordeón, empezó más, ya con ese acordeoncillo empecé a sacar chamba. Estaba rompido por atrás, le ponía cinta canela. Tocaba un rato y le despegaba el parche y le dalía el aire. Con cinta canela arreglada. Entonces, ah, pues así parchado. Ya después le puse un parche de cola loca con carbonata, no falla. No, pues sí, dos o tres jalones, pues se despegó la cola loca y volvió otra vez. Bueno, después el señor ese ya me dijo, no, dijo, en tal parte, allá parchan, allá parchan el hoyo. El hoyo, el cuello, fue. Entonces, ah, pues lo llevé y me lo hicieron, sí me lo parcharon. El acordeón, el acordeón, no lo oye. Entonces ya con él he empezado, tan, 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 tan. Y ya empecé yo a más en la música igual, con unos, con otros. Bueno, yo ya tenía ya muchos corridos hechos. Este, igual, yo seguía ahí en el rancho, bajaba a Tamazula cuando caía algún eventillo por ahí. Yo iba para un rancho de chambeado, así, para arriba y para abajo, compa. Entonces, ya luego, dije yo, bueno, pues ahora sí, ya es hora de empezar a hacer algo, ¿no? Proyecto propio. Sí, ya no, pues cómo nos ponemos, ¿no? Nos vamos a poner irresistible de la sierra la verga. Sí, no estás tan irresistible aquí, escuela. No sabía ni irresistible, no sabía, no sé ni qué verga significa palabra, pero así nos pusimos ya después, desde los plebes del rancho, no, pues ya no sirvió el proyecto. Mi compa germana ya fue y pasó en el bote como un año, dos años. El que dijo que iba a chambear, que iba a chambear. No, no, lo mataron de milagro. Por ahí escuché la historia. Bueno, resulta que no, los irresistibles de la sierra andaban arremangando machín. No, después los irresistibles cambiaron otros. Dije, no, no, pues los irresistibles no. Entonces, después nos pusimos los principales de la sierra. Y tenía que ser de la sierra. Sí, no, pues yo era de la sierra y soy de la sierra y voy a ser de la sierra toda mi vida. Y no, pura verga. Ahí seguimos chameando poquito, luego te digo, ya empezamos a... Pues a chambear cada mes, cada 20 días, cada así. Pues para mí era mucho. Chambear más antes que ahora. Luego, empecé a tocar ahí con un amigo que me dio yo mucho a tocar con él. Ah, pero ¿qué pasaba? Ahí te digo la gente envidiosa. Que pedían un corrido que yo había hecho. Y sí lo cantábamos, pero ya el amigo me dio más la gana y me ayudaba a veces a cantar. Yo ya me empecé un poco a... Me enseñé a cantar un poquito ya primera, segunda voz. Y entonces, no, que otra vez el corrido de fulano, de los que hizo el Arturío. Otra vez, no, un pinche corrido que ya lo cantamos tres veces que... Ya yo miraba la cara y fuchi. Yo siempre, no, está bueno, está bueno, la que tú quieras. Un día me acuerdo bien. Nos pidieron un corrido de un señor allá en la sierra. Y mi compa se soltó con una cumbia. Y yo, hey, pero nos están diciendo el corrido de fulano. Yo nomás reañar. No, 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 vamos a echar una cumbia que andan ahí las mujeres bailando. Bueno, pues sí, pero el jefe, el de la tocada, nos está pidiendo tal cosa. No, pues la cumbia, pues yo me arraqué atrás de él. Estábamos tocando requín. Yo con la armonía. Yo, como me da canción. Ahí viene mi compa con la pistolona, así, mira. Así. Este brazo de la guitarra, y nos la puso así. Dijo, pues le estoy pidiendo, dijo, las canciones que hace este morro. Dijo, ¿y por qué no las cantan, dijo? Se se avientan con las pinches cumbias, dijo, yo no estoy pidiendo cumbias, dijo. Entonces, aquí el que paga soy yo, dijo. Pues van a cantar, dijo, si no, junten las cosas y que les va bien. Ajá. ¿No? Entonces, no, pues hay disculpas. Ya le dije, no, ya después hablé yo con el señor, cómo está el rollo, con el morro. Que ya dije yo, pues este morro, la neta, tiene envidia, y no envidia de la buena. Bueno. Este. No, pues ya cambiamos, y siguió la misma cataleta. La misma, la misma, la misma. En cada evento. La misma problemática. Tocamos mucho tiempo juntos, tuvimos muchas historias juntos. Este. Y el morro, la neta, es una gran persona. Mi respeto para él, igual que para todos los con los que yo andaba. Este. Pero ya dije yo, no, no, aquí la cosa no anda bien. No, pues agarré un morro que, que no sabía tocar nada, lo que era el bajo quinto. Le dije, mira loco, tocaba la guitarra. Tú agarras el, el, el bajo quinto. No, pues yo no sé, y no tengo, no, pues yo te voy a prestar para que compres un, un, un bajo quinto. Bueno. Empezamos, empezamos, empezamos. Luego ya el bajo, igual también, amigo, borracho, tan, 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 batallando, batallando, batallando. Pero ahí era, ahí era, o sea, como norteño o como. Sí, ya, ya era norteño. Ya buscamos un que otro baterista. Ok. Ya, 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 ya. Que últimamente son muy batallosos, ¿no? Los bateristas. Muchos, los bateristas, unos que traigo yo ahí quedados, Miguelito. Aparte de Joto, compa. Y luego sonríe mucho en la cámara, ¿no? Es el más fotogénico. Así está que le regalas. Entonces, no, pues ya empezó el rollo. El rollo del, del, del piloto y su estilo, que, que ahora es el piloto de estilo. Bueno. Todavía, la neta, ahí no empezaba. Ok, ok. Mezclo la aviación con la historia o le sigo con la mujer. No, hasta ahí. Yo creo que, yo creo que esta historia es la que vamos a detener aquí. Es lo que estamos dando el comienzo de la vida de Arturo Angulo, como es que nace, antes de empezar la aviación junto al tema del piloto de su estilo. Esa es la historia que ahorita, que próximamente se van a encontrar, van a encontrar el video de allá mismo, en Tamazula, en la, en donde está la pista. Ahí mismo vamos a llevarnos todo el equipo, iluminación y todo, porque queremos hacerlo perrón chingón para que se mire. Y que nos cuente la historia y como nace la aviación, donde estudia, con, como se portaron los maestros y de este, y, y todo lo que sea del piloto de estilo, como es que ha ido, salido adelante con músicos, batallosos, músicos que, que, bueno, también, él, o sea, obviamente todos son batallosos, ¿no? Todos, todos. Yo digo que, que podemos ahí seguirle un poquito, si no es mucho acá, la, la, el tiempo. Algo, algo rapidón, de lo que es el, el, ya donde empezó el piloto de estilo. Entonces, te digo, seguí así con, con, con el rollo, descartando el rollo de la aviación. La aviación siempre a mí me, me siguió gustando muchísimo, me gusta. Y luego ya me encuentro un fulano. Oiga, pues ya empecé con, con los que yo andaba. No, pues hacía, no, pues, no, la neta te voy a decir una cosa. O sea, nos quedaban debiendo una chamba, a mí me echaban la culpa. No, pues que, que usted fue de la chamba, pues usted pague. Pero, ¿cómo? Pues yo era el único que sacaba la chamba y, y, y la gente le queda mal a uno. Te voy a decir una cosa y te voy a decir con todo respeto. Mucha gente, mucha gente que tiene dinero, parece que a Dres lo hace eso, en no pagarle a uno. Yo conozco muchas personas, compa, que trabajan al día. Yo conozco mucho de los, que, con los que he chambiado. Y en cuanto sales de la chamba, te pagan. En paz, la volada en caliente te dan. Mucha gente que tiene dinero, la neta contigo, con todo respeto, no lo digo por nadie. Ni voy a mencionar nombres ni nada. No me gustan a mí los problemas, para empezar, ¿no? Pero culpa de, de ese tipo de detalles. Yo perdí como unas cuatro o cinco veces el grupo. Machín, compa, machín, machín. Entonces, bueno, eso ahí quedó ya. O sea, luego ya conocí a mi compa Uriel. Este, a mi compa Uriel lo conocí en un video que hicimos en el campo del pozo. Uno que es Jotillo. Uno que es Jotillo, Jotón, porque está muy grande mi compadre. Le mandamos saludar a Uriel. Sí, entonces, conocí a mi compa Uriel. Le hablé yo para que me llevara una guitarra para, estábamos haciendo el video oficial de los pilotos y herreros. Un tema que yo compuse allá en, ay, no te voy a decir dónde, pero allá para la Bichia, para ir en un hotel, acostado. Allá hice ese corrido y la neta fue un éxito muy bueno que anda ahí en las plataformas. Los pilotos y herreros allá, más. Eso pues ya tiene ahora, lo hice ese en el 2020, para ser exacto. Bueno, ya de ahí conocí a mi compadre Uriel y me cayó bien el morro, así, acomedido, machín. Lo invité allí a volar. Este, y luego ya, oiga, ¿y usted tiene grupo? No, pues, no, dijo. Pues yo lo que toco un poquito, pues, es la guitarra. Y yo me gustó para que él tocara el bajo. Estamos ahorita hablando de luego de mi sobrino Rapidón. Entonces, tan, 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 nos hicimos amigos. Ya un día le dije, venga a Patamazuna, le digo, para ver cómo ha hecho unas canciones con el bajo. ¿Vale, pues? Y llegó y, hasta la fecha, tocaba feo, le dijo la chinga. Hasta la fecha. No, me gustó cómo tocaba, sencillo, pero macizo los golpecitos del bajo. En el momento, ya te digo, pues, ya conozco un poquito más de la música. Entonces, bueno. No, pues, ¿qué le entra con nosotros? Pues, sí, dijo, pero si le gusta, dijo, ¿cómo toco? Si no, pues, ni para qué. No, si me pone en caliente. Ahí empezamos, tan, tan, tan. Bueno, mi compadre, la neta, pues, conmigo no tiene el año todavía. Tenemos poquito. Este, ya, entonces, yo me traje a mi sobrino del rancho. A mi sobrino Orlando. Otro, otro que es Jotillo. Otro Jotillo. Sí. No más que diferente estilo. Ajá. Él tocaba la guitarra, se enseñó muy, se, lo hiciste a ese morrido desde los cuatro o cinco años. Yo, yo lo empecé a enseñar, le enseñé, los mismos tonos que me enseñan a mí. La, re y mi, y ya otros tonos más acá. Se, se, se lo empecé a enseñar. Y el morrido le empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar. Y le siguió, le siguió, se hizo buen músico. La neta es buen músico, nomás que sí le hace falta conocer un poquito más. Pero oído tiene más chingón, pa, cual esquier canción, cual esquier tono, te lo busca ahí en caliente. Él tocaba la guitarra, ya empezábamos a ir para el rancho y tocábamos lluvia juntos y bla, bla, bla. Bueno. ¿Sabes qué tú, loco? Te vas a venir y yo te voy a enseñar a tocar el bajo cesto, que casi es lo mismo. Son tonos diferentes, pero igual. Yo te voy a enseñar a tocar el bajo cesto, vamos a comprar uno y tú le vas a entrar conmigo. Vamos a hacer algo, ya dije yo. Tengo que hacer algo propio. Entonces ya me acuerdo que publiqué en un video en Face, como les comento, les comparto, no sé cómo dice el video, que mi nuevo proyecto será el piloto y su estilo. Así es que espero contar con su apoyo, tan, 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 tan. Ahí es cuando empieza. Ahí es cuando ya empieza el rollo del piloto y su estilo. Órale, con una bola de burros a la verga. Andy, pues, Andy, pues. Como uno que estaba por aquí cerquita, el otro que estaba ya más retiradito. La cámara, a ver, ah, no le agregamos la otra cámara. Y entonces, no, guacha, entonces ya se bajó mi sobrino ahí al rancho y ya, pues, no, pues, me dijo mi cuñado, mi hermana, no, pues tú te vas a ser responsable de eso porque el morrito no vale verga. Hasta la fecha no vale verga. Pero, pero, bueno, yo sigo siendo el responsable de él. No, mentira. Entonces empezó a buscarle ya, me regalaron a mí un bajo sexto, un señor, mi compa licenciado, le mandó un saludo. Es el que fueron hasta. Sí, un chaval aquí, de una pista aquí. Entonces, me regaló un bajo quinto. Y le dije, mira, loco, pues con este le vamos a entrar mientras. Está en caliente, loco, en caliente le dio el bajo quinto. Tiene el golpe, o había hasta la fecha, de la guitarra. Y no se toca igual el bajo quinto, el bajo sexto. A la guitarra, la armonía se toca muy diferente. Bueno, pero ahí le va, ahí la lleva el morro. Ya después lo empecé a meter al rollo de la cantada. Tiene poquito, cantando, la neta, tiene como de unos seis, siete meses. Que es el que hace como la simulación de la segunda, que todavía seguimos batallando con él. Ándale, hasta la fecha. Algo más rapidón, porque ya está yendo muy tarde. Desde, ya de ahí, empieza ya el rollo del piloto de estilo. Ya teníamos un baterista. Bueno, pues un día íbamos a ir a chambear para Durango, compa. Ah, pues a las seis de la mañana nos vamos. Ahora le pueden escalar. A las seis de la mañana. Ey, voy por ti, voy por aquel. Y fulano, no, pues no está. Tampoco no lo voy a mencionar. ¿Para qué? No me gusta ni qué mala gente. No, pues, y fue a buscarlo para su casa. No, pues, no está, se fue a trabajar, mi hijo. Pero, ¿cómo, pues? ¿Y el evento? No, pues, no, y no, y no, y no, y no. No lo encontré a la una de la tarde, compa. Me contestó. Me decía, compadre, no, compadre, es que la neta, me voy a retirar yo de la, de la musiquidad. ¿Pero por qué? No, que, que, no, pues, que problemilla familiar. Viejo, pero me estás dejando la chamba tirada, cabrón. Sí, exactamente. ¿Cómo, cómo así? Sí, no, pues, que la verga, pues, así nomás me, 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 me mandó a la verga. Ni me contestó el teléfono, me pagó el teléfono. Dije, pues, ¿dónde voy, lo busco? Yo nunca he sido de pleito. Nada, está bueno. Arrieron somos, en el camino andamos. No, pues, ya le hablé allá del evento en Durango, ¿sabe qué? Oye, que por la neta me quedó un mal baterista. Yo me conseguí una, nada, 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 sí. Allá conseguí, nos, nos, consiguieron un baterista. Entonces, antecitos de eso, como unos tres meses, una vez allá en el rancho, a mí siempre me había gustado tocar la canción del Chivo Tatemado, una composición que no es mía. No, es bueno. Es de mi compañero. Esa la vamos a dejar para la próxima. Ok, bueno. Total, que ya de ahí se dio a conocer ya el proyecto del piloto de su estilo. Este, fuimos e hicimos la chambilla de Durango y todo bien. Ya después, como al año, conocimos un jotillo. Aparte de Joto, como que le entendí un poquito la batería. Ah, ok. No, pues, dijimos, pues, un jotito en el grupo. Y baterista, pues, esto es lo que Dios nos lo mandó, compa. Y mandado a hacer. Lo agarramos, mira, venga, para acá. Y vieras, qué chulada, compa. Sí, qué chula de Joto. Es una chula. Nos vamos a ir a artística, mira, todos quieren ir con él. Andy, pues, es querendón, es querendón, es querendón. No, pues, entonces ya conocimos a mi compa Miguelito. Muy buen elemento, Miguelito. Yo quisiera ser como él, pero no de Joto. No toma, no toma, no fuma, no periquea. Y tiene un buen yerno. No fuma. Es un buen suegro. Sí. Nada mientras, o sea, lo que no quiere es gastar dinero. No hay dinero por tanto. Entonces, ya conocimos a Miguelito. Y ahí va. Ahí va. Ya estamos más en el proyecto del piloto de su estilo, gracias a Dios, que ahí vamos poco a poquito. Y ahora sí, pues, no soy lo que quiero ser. Eso sí que queda, pero tampoco soy lo que hacen tres, cuatro, cinco, diez años. Entonces, pues, con el apoyo de toda la gente, con el apoyo de ustedes, mi compa Temos. Bueno, ojalá que algún día llegue, ojalá, queridos amigos, esperemos que les haya gustado estos dos videos que hemos llevado a cabo en primera y segunda parte de la historia. Una parte, una parte de la historia, que de hecho, si nos adentramos más, pues nunca terminaríamos. Pero son las partes claves más principales de Arturo Angulo, que ahorita es conocido como el piloto y su estilo, el cual tiene más de 200 mil seguidores en el Facebook, más de 40 mil suscriptores en YouTube, en Instagram 30 y tantos mil seguidores. Entonces, esperen próximamente, porque falta todavía ver cómo fue que empezó la aviación para Arturo Angulo, como los mejor conocidos como el piloto y su estilo. Muchísimas gracias, compa Arturo. Así es, mi tema. Muchísimas gracias a usted por la invitación y, por la neta, yo como siempre lo he dicho, aquí andamos millones. Oye, una pregunta, una duda. ¿Qué hace con tanto jotillo que tiene la agrupación? Te voy a decir una cosa, yo no le doy abasto a todos. Entonces, si el que te guste, te lo rento. No, pa, taca, cabrón. Bueno, nos despedimos, queridos amigos. Gracias a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Así es, un abrazo para todos. Acuérdense, recuerde seguir a mi compa Arturo, el piloto y su estilo en Facebook, TikTok, Instagram, desde plataformas musicales en iTunes, en Google Play, todo lo, ahí está la música donde puede encontrarlo. Así es, vamos a seguir luego con la historia de Tejano. Ahorita que quede algo claro, ¿no? Fue algo brincando tres, cuatro, cinco escalones por palabras. Así es. Porque te digo, todos hemos tenido muchas historias. Así es. Pero yo pienso que yo soy una de las personas que sí, ¿cómo tengo cosas para contar? Ándale. Sale, vale. Nos despedimos, amigos. Ánimo. VAMOS ASSARES VAMOS ASSARES